Claro, todo, ahorita estamos haciéndolo con mis hijos, voy a seguir tratando de guiarlos por este difícil camino. Y bueno, claro que hay muchas cosas por hacer. Yo creo que apenas estamos empezando la carrera juntos. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.